La caligrafía Palmer es un método de letras cerradas que bloquean el dinamismo y entonces el cerebro se convierte en un músculo rígido porque hay un autosabotaje con las letras, tanto las mayúsculas como las minúsculas. Y también la caligrafía Palmer son unas letras que tienen bastones, o sea, que enganchan a la persona en una sola idea, bucles, involucionan, o sea, que la letra tiene un arabesco que va hacia atrás en lugar de ir hacia el futuro, se devuelve al pasado. Todas esas letras son esclavizantes. Para mí una firma es ver el todo, con la firma veo todo. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Mi nombre es Alfredo de Van y yo soy el anfitrión del programa Progresando Ando y también soy el director general de Progrebo y el fundador de la Academia del Progreso. Déjame hacerte una pregunta, porque a mí me lo hicieron y me pareció muy interesante. ¿Te parecería interesante saber qué es lo que hay detrás de tu firma? Cuando a mí me mencionaron este tema de que, mira, hay muchas cosas que pueden estar detrás de tu firma, yo tenía como ciertas dudas con respecto al tema hasta que conocí a nuestra invitada el día de hoy. Porque realmente las personas se preguntarán, pero ya va, Alfredo, ¿qué es lo que esconde detrás de tu firma? O sea, detrás de tu firma, Alfredo. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo diseñé mi firma cuando tenía como 12 años más o menos. Yo decía, pero ya, eso es una firma que ha estado conmigo por muchísimos años, por los próximos 15 años más o menos. ¿Cómo puede eso, algo, cómo puede esa firma que yo diseñé en esa época reflejar algo sobre mí a estas alturas de la vida, no? Esa misma pregunta me la hice yo cuando me hablaron de este tema que es la grafología. La grafología es una técnica que estudia las características psicológicas de las personas a través de la forma y de los rasgos de la escritura y nos permite proporcionar una orientación sobre los rasgos más generales de la personalidad de las personas. Nuestra invitada del día de hoy nos va a hablar un poco más acerca de este tema. Así que con esto es un placer para mí presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a la región, Milagros Hernández. Milagros Hernández es grafóloga científica profesional, es psicófraga, que es un término bien interesante que me tocó investigar porque tengo que ser honesto, no sabía qué significaba, qué era la psicografía. Es el estudio de la personalidad, los valores, las actitudes, los intereses y los estilos de vida. Y además de eso, ella es tarotista, es clarividente, es estudiante del péndulo y tiene más de 30 años de experiencia practicando todas estas técnicas. Así que con esto vamos a esperar que, Milagros, puedes encender tu cámara y puedes ya desbloquear tu micrófono. Y quiero darte la bienvenida oficial a nuestro programa Progresando Ando. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo te encuentras? Gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. La verdad, como le estaba comentando aquí a nuestra audiencia, me pareció súper interesante este tema de la grafología y cuando te conocí, y yo tuve la oportunidad de experimentar este estudio de la firma personalmente porque Milagros ofreció amablemente hacerme el estudio de mi firma. Y les voy a estar revelando algunos de los resultados que obtuvimos de este estudio de la firma. No todos, no todos, porque muchos de estos pueden ser muy personales. Así que me parece súper interesante tenerte el día de hoy. Milagros, de nuevo, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Yo siempre le hago una pregunta a todos nuestros invitados. Y obviamente la pregunta para ti el día de hoy es, tú tienes más de 30 años haciendo estos estudios de grafología y la psicografía. Lo que me parece súper interesante es que además de eso tú lo complementas con clarividencia, porque además eres clarividente, eres tarotista. O sea, yo diría que tienes todas las herramientas necesarias como para hacerle el estudio de la personalidad y el estudio de muchísimas cosas a las personas. Pero, ¿qué fue lo que te llevó a ti, Milagros Hernández, en este camino de querer entender un poco qué significaba esta parte de la caligrafía, las firmas, esta parte del tarotismo? ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, Alfredo, mi historia data cuando tengo nueve años. Mi mamá estudiaba taquigrafía, que se parece a grafología, pero era taquigrafía, en una academia, de noche, y yo iba con ella. Entonces, tú sabes que la taquigrafía son garabatos, cositas que se van haciendo. Eso me gustaba mucho, a pesar que era una niña. Y grabé esos garabaticos a Ana, etcétera. Posteriormente, cuando tenía alrededor de 19, 18 años, una hermana me regaló un libro donde estaban todas las firmas de personajes famosos como John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, y Jorge Isaac, el autor de la novela María en el siglo XIX. Y yo empecé a ver esas firmas, que las firmas de los suicidas eran descendentes. Y las firmas de las personas que eran habilidosas, dinámicas, y triunfadoras eran ascendentes. Eso se me grabó conjuntamente con la data que traía de la infancia de la taquigrafía. Y luego, en 1990, por allí, mi hermana me regala otro libro, que es de la grafóloga Bimala Rogers, que se llama Cambia tu escritura para que cambies tu vida. Allí ella creó un alfabeto propio, en donde ella hablaba de las firmas que estaban bloqueadas, de los alfabetos como el método Palmer, que bloquean las firmas, el de Nellian, que también bloquea las firmas, y ella enseñó su propio método. Entonces, yo empecé a estudiar por aquí, por allá, por diferentes ángulos, y creé mi propio método de grafología científica, que se basa, como tú dices, en mi clarividencia, mi psicografía, y todo lo que se ve tarot. Luego, se me descubre la firma como si fuera algo, como si fuera en una pantalla, algo así. Y bueno, tengo 30 años desglosando firmas, inventé la fórmula al derecho, al revés, en forma horizontal, y también la metodología que utilizaba el genio Leonardo da Vinci, que es mirar la firma en el espejo, que por la ley de la refracción o retroproyección de la luz, rebota, actúa como un transmutador, rebota lo negativo, sale afuera y limpia la firma. Todas estas cosas las utilizo en la historia de mi vida grafológica. Guau, qué interesante, Milagros. La verdad que me parece súper interesante todo esto. Y una de las razones por las cuales yo les pregunto a todos mis invitados, cuál es la historia, es porque siempre existe algo que les crea como una curiosidad en cuanto a un tema en específico, o que los lleva a despertar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de algún tipo de tema como ansiedad, o algún tipo de bloqueo, o algo así. Que tú ves cuál es la historia de esa persona que te permite descubrir qué fue lo que llevó a esa persona en ese camino. Y me parece súper interesante porque tú acabas de mencionar lo que es la caligrafía del método Palmer. Y esa fue justamente la... Yo pienso que muchas de las personas que nos están escuchando quizás hicieron ese curso y no... En ese momento era lo que te enseñaban para escribir, lo que es el método Palmer o la caligrafía Palmer. Y mucha de mi caligrafía a mano, ya hoy en día no se escribe mucho a mano, pero si tú ves lo que yo escribo es muy parecido. Cuando escribo corrido es caligrafía Palmer. Bueno, háblame un poco más de esa parte de la caligrafía Palmer. ¿Por qué es un método cerrado que lo acabas de mencionar? La caligrafía Palmer es un método de letras cerradas que bloquean el dinamismo y entonces el cerebro se convierte en un músculo rígido porque hay un autosabotaje con las letras, tanto las mayúsculas como las minúsculas. Y eso lo estudió y lo profundizó la grafóloga estadounidense Bima Larroyes. Y también la caligrafía Palmer son unas letras que tienen bastones, o sea, que enganchan a la persona en una sola idea. Bucles, involucionan. O sea, que la letra tiene un arabesco que va hacia atrás en lugar de ir hacia el futuro, se devuelve al pasado. Todas esas letras son esclavizantes. Y entonces ella mostró su propio alfabeto liberador, que es el que yo utilizo y le recomiendo a todas las personas que les analizo su firma. Para mí una firma es ver el todo. Con la firma veo todo. Veo traumas, problemas, enfermedades, todo. Para mí la firma es el todo. Qué interesante, qué interesante. ¿Sabes que por eso quizás es que yo tuve como cierta resistencia? A mí me forzaron a aprender el método de caligrafía Palmer. Y me acuerdo que existían estos libritos donde tenías que ponerte a hacerte planas y planas y planas y planas del método y hacer toda la caligrafía y todo eso. Pero sin embargo yo muy poco aplicaba lo que era la caligrafía Palmer. Por sí mi escritura es de esta escritura que es a mano, de esta que son con mayúsculas, pero toda no es corrida, sino letra por letra. Siempre lo hice de esa manera porque siempre me resistía ese método. Interesante que dices todo esto. También me parece interesante que tú dices que con todo este estudio, obviamente cuando tú me hiciste el estudio de la firma a mí, yo te comenté, oye, milagros, pero de verdad que me parece bien curioso el hecho de que tú nada más con mi firma tú puedas ver ciertos patrones y ciertas cosas que ahí me comentaste, que más adelante le podemos comentar a las personas. Y te comenté que te decía, yo pienso que aquí no solamente está toda la ciencia de lo que es la grafología, que ya lo vamos a comentar a las personas más o menos desde tu punto de vista lo que es la grafología, más allá de la definición que yo di al principio del programa. Me pareció súper interesante. Te dije, yo creo que aquí hay algo de clarividencia y tú me lo acabas de confirmar. Que no es solamente que tú a través de cómo la persona escribe, tú eres capaz de ver ciertos patrones de su personalidad o ciertas cosas que le hayan pasado en el pasado. Sí, ciertamente. Cuando nací, fue un parto para mi madre. Nacía en septiembre, nací en el mes de julio. Parto de pie. Y nací, valga la redundancia, con una protuberancia en el centro de las frentes. Decían que era un tumor cancerígeno, que era esto, que era lo otro. Y mi mamá dijo, bueno, gracias a Dios, como es una niña, vamos a ponerle pollina. Y entonces me ponían el flequillo largo. Eso lo tuve hasta los siete años. Cuando me iban a celebrar los siete años, mi hermana me vino a cortar ese flequillo. Y cuando me levantó para el cumpleaños, para la piñata, no tenía nada. O sea, que yo tuve un ciclo de siete años con un desarrollo en el tercer ojo que está ubicado aquí, en la glándula pituitaria. Pero como era una infante, no sabíamos nada de eso. Ahora con mis estudios me he dado cuenta que nací con un don de desarrollo del tercer ojo que en mi vida cumplió siete años. Después de eso, ya volví otra vez a hacer... Empezó como a desarrollarse en mí una clarividencia desde la infancia y decía que una persona se iba a morir y se moría. Veía cosas que otros no veían. Era algo muy grande para mí eso que yo estaba viviendo. Entonces, cuando desarrollo mi glándula pineal, me doy cuenta que tengo ese canal abierto, el canal del tercer ojo. Y por allí es por donde también con ese canal receptor abierto es que veo todas las cuestiones de la firma, además de que tomo en cuenta el trazado lineal de la persona. Y si es zurda o es derecha o si es ambidiestra. Tengo una comunicación directa de cerebro a cerebro con el sistema alterno. Por ejemplo, en tu caso, si eres diestro, tienes activado el temporoparietal izquierdo. Yo siempre pregunto ¿eres zurdo o eres derecho? Y me comunico con el temporoparietal de la persona directo. Y allí veo todo. Es como que me están escribiendo una... Me están dictando algo. Veo todo. Es una combinación, un dúo entre la firma y lo que estoy viendo en ese cerebro. Por eso yo les pregunto ¿eres zurdo o eres diestro? Si es ambidiestra la persona tiene los dos hemisferios cerebrales desarrollados y potencializados. Y entonces me conecto con ambos hemisferios. Y si es zurdo, bueno, ya te expliqué, me conecto con su temporoparietal derecho o si es diestro, con el temporoparietal izquierdo y hago una relación binaria, matemática, binomio cuadrado perfecto entre ese temporoparietal y los rasgos de la firma. Un poquito complicado de entender. Sí, un poquito. Un poquito. Por eso que tiene su ciencia, Milagro. Por eso que tú eres la experta en esto. Pero ahora cuéntanos un poco para las personas que apenas se están conectando o que realmente nunca habían escuchado el término grafología. ¿Qué es la grafología como tal? ¿Y cómo a través de la grafología nosotros podemos descubrir ciertas características psicológicas y del pasado de una persona? Incluso hasta el futuro, porque tú mencionas algo de eso también cuando me hiciste el estudio a mí. Simplemente, en mi caso, como grafóloga, me adentro en esa firma. Paso 24 horas, la dejo abierta, si voy a hacer un análisis profundo, y la observo, la volteo, la coloco en posición vertical ascendente, en posición vertical descendente, la observo mucho. Después se me crea como un feedback, digámoslo así, y en ese feedback empiezo a escribir totalmente lo que vi en la firma. He visto cáncer, he visto relaciones de pareja que se han roto, he visto muertos que no dejan descansar y tienen que cambiar la firma porque están en una cruz dentro de la firma al revés, muy rezagado, muy escondido. Todo eso lo revela el cerebro. ¿Entiendes? A través de la mano. El cerebro da la orden y la mano ejecuta. Pero hay otro potencial que está dentro del temporoparietal alterno que no están trabajando y siempre yo les digo que escriban con la mano no dominante para ver qué hay allí metido. si hay algún trauma, si hay algún shock o si hay alguna memoria de otras vidas, caligrafías de otros sistemas amerindios para que surjan y yo las estudio. Estudio todo tipo de firmas. Tú comentaste que tú le hiciste el estudio de las firmas de los famosos, me pareció súper interesante la parte donde tú dices que viste patrones suicidas en alguna de las personas que obviamente pasaron esto. Coméntanos un poco más acerca de eso. Bueno, la firma del dramaturgo colombiano Jorge Satt, autor de la novela María, es descendente. Y entonces, jurgando en tu vida, en su vida, nos damos cuenta que se suicidó. La firma de Norma Jean, Marilyn Monroe, es descendente. Supuestamente también ella se suicidó. Hay patrones, formatos de la firma, unos códigos que existen que yo los he recibido por psicografía en donde también veo si hay algún tumor en el organismo. Y entonces, es un fenómeno paranormal, parasítico, que consiste en lo siguiente, Alfredo. La persona firma dentro de un círculo, rayas extrañas y se tranca como en un huevo, en un círculo. Ese tumor está abstracto en el cerebro y cada vez que firma lo repite. si el grafólogo lo estudia, dispersa esta problemática y puede producirse puede producirse un tumor que se riegue por el cuerpo o por el cerebro. No sé si me escuchas bien, Alfredo. Sí, sí, te estoy escuchando perfectamente. Bueno, entonces, esas, ese fenómeno paranormal, cada vez que me llega una firma con ese formato, yo les digo que quemen la firma a las personas y que hagan una nueva inmediatamente porque estamos aquí creo que perdimos a Milagros. Se nos fue Milagros. Vamos a esperar que se reconecte. Bueno, como saben, Milagros se encuentra ahorita conectada desde Venezuela. Aquí ya creo que está entrando de nuevo. te decía que a las personas que firman así dentro de un círculo que por los cuatro puntos cardinales está cerrada, bloqueada totalmente la firma y tienen ese tipo de firma o del formato tumoral que yo he inventado. Entonces, yo les digo que cambien la firma que la quemen para que puedan liberar al cerebro de esa de ese asedio que tienen en la cabeza y no llega a ser física la enfermedad puesto que al hacer otra firma ya hay otra reprogramación en el cerebro. ¿Entiendes? Hay una reprogramación en el cerebro nueva cuando hacen su otra firma. Esto es una revolución en el mundo de la medicina y con los años quizás yo no lo veré. Será la vanguardia de la medicina por estos formatos saber las enfermedades que va a tener una persona a través de la firma. De por sí yo te iba a preguntar yo sé que tú seleccionaste la firma como un método para estudiarle a las personas a través de una técnica para a través de la grafología estudiar muchos patrones de las personas pero ¿se hace solamente con la firma o tú lo podrías hacer con la caligrafía en general? Si una persona escribe una palabra cualquier tipo de palabra y tú podrías hacerle también el estudio a través de la letra. Si no sabe escribir con una barra que me haga ya yo sé por dónde va su estructura caligráfica y qué hay en ese cerebro en la parte con el brazo en la mano por donde escribió solamente con la forma de la letra no necesariamente tiene que ser por la grafología por su firma ¿entiendes? Interesante o sea que solamente o sea la firma tú la escogiste como un método porque la firma te da como una muestra más amplia del espacio de caligrafía exacto de la persona Exactamente así es Exactamente eso fue lo que yo lo que yo me imaginé También soy dime dime cuéntame soy dactilógrafa también por los culpejos también puedo analizar pero como esto se presta muchas problemáticas en el sentido de que han habido personas que por las huellas dactilares han estafado y todo eso lo hago solamente en privado ¿entiendes? No lo practico así mucho sino solamente algunas personas muy allegadas Esta característica no es individual de cada ser ¿ok? En cambio la firma sí puede venir hereditaria de alguna memoria de vidas pasadas y entonces introyectarse en el momento de la fecundación en esa memoria inconsciente y luego cuando la persona ya está firmando tener rasgos de sus ancestros puede ser de linaje paterno o de linaje materno Entiendo Por eso te digo que la medicina del futuro Ajá Por eso te digo que la medicina del futuro va a estar íntimamente ligada a las firmas a las letras de que emite cada persona Claro Bueno esto es una muestra realmente para que las personas entiendan que si existe una conexión celebrar con tu cuerpo como muchas de las cosas que nosotros hacemos y este es un ejemplo de eso Yo recuerdo que cuando tú me hiciste a mí el estudio de la firma lo primero que tú me comentaste a mí es que estabas erizada viendo mi firma porque tú veías una rúbrica de genialidad ¿Tú recuerdas esa parte? Sí, lo recuerdo Me queda como un archivo para siempre Claro te vi y te veo un momento grande de avance a través de tu verbo con canales internacionales la BBC CNN algo así grande te veo porque tienes todo el potencial para desarrollar esa cuestión solamente te hace falta una tonterita así para lograrlo tienes un impulso muy grande a nivel ancestral en forma cromosomática positiva Qué interesante la verdad que la mayoría de las cosas que tú me comentaste ahí tú me hiciste el estudio de la firma y ahorita las personas las que están aquí en vivo ya seleccionamos una firma para que tú la veas van a poder ver un poco cómo funciona esto y recuerdo que ahí dependiendo del ángulo y tú me hiciste el estudio completo tú viste varias cosas me dijiste algo así como que se ve un tallado en el mundo en el muro electromagnético de protección de grandes y geniales ideas para desarrollar en Centroamérica y Norteamérica me comentaste también si recuerdo eso exactamente aquí tenemos en el tercer ojo te lo sigo viendo en la chacra del tercer ojo qué interesante bueno aquí aquí ya tenemos hemos seleccionado una firma para que las personas que están aquí conectadas con nosotros el día de hoy y las personas bueno que van a poder escuchar las que nos están escuchando por Spotify las que nos están escuchando también por Apple Podcast o cualquiera de las otras plataformas van a poder escuchar un poco cómo hace aquí Milagros el estudio de la firma y obviamente si nos estás viendo por YouTube cuando este episodio salga en vivo también vas a poder ver en acción aquí a Milagros haciendo la identificación de esta firma voy a poner la firma en pantalla me gustaría que a la persona que le pertenezca esta firma me comente quién es y espero que se encuentre aquí en el Zoom espero por ahí el chat entonces mientras estoy aquí compartiendo pantalla Milagros te doy un par de minutos para que la puedas ver por si tienes que hacer cualquier cosa y empieces como a conectarte con ese estudio ya va ya va Alfredo espérate un momento me mandaron Alfredo me envió ah aquí está sí ya la estoy viendo bueno esta persona la tengo ya Alfredo esta persona firma al final de su firma papá debe tener una conexión muy grande una afiliación un vínculo muy grande con el padre luego tiene el número 3 y a la vez una involución con el número 3 hace como un semicírculo se devuelve al pasado y va hacia el futuro tiene un nudo de los que Alejandro Jodorowsky llama hay nudos sadomasoquistas nudos homosexuales nudos de neurosis social etcétera yo pienso por la el nudo que tiene la firma en el cuello de la firma que es un nudo de neurosis social y luego ella tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hace 9 años esta persona tuvo un percance bastante grave entonces puede ser que fue el padre o el papá quien auxilió a esta persona y luego tiene en el nudo de neurosis social superando depresiones tiene como un gran nudo que va bajando hacia el cuerpo ella trata de liberarse debería de cambiar esta faceta de la firma donde aparece su nudo y tiene el número 3 en una proyección donde se devuelve la firma en dos dimensiones pero me gustaría Alfredo por favor si es posible T es la firma para verla al revés por supuesto tú me vas diciendo pero yo te la puedo ir rotando y tú me dices entonces como quieres que te la vaya colocando ok aquí la letra J la tiene dos veces puede ser una persona que haya tenido mucha importancia en su vida y cuya letra inicial es la J luego tiene los mismos nueve años que terminan en un dos de dos años que está tratando de superar ese percance se ha convertido por la involución de la firma en un número dos y en la letra E y el nudo que tenía se ha transformado en un tiro al blanco es un problema que tiene grave que tiene que ver con personas que la la han maltratado mucho y entonces la tienen como una diana como un tiro al blanco debe cambiar la primera forma de la firma la demás está abierta en los cuatro puntos cardinales no sabotajes ni nada sino el nudo del que habla el maestro Alejandro Jodorowsky que es el nudo de neurosis social ok ¿Quieres que te la voltee de otra manera? en posición vertical por favor si te la coloco ok bueno en posición vertical vuelve a salir le sale una escalera donde el padre es el que salva a esta persona de un momento coyunturalmente difícil en su existencia y la escalera tiene 10 11 12 pisos luego tiene la letra U unida con una N sería una U cóncava y la misma flecha es como una flecha que está en la garganta de esa flecha haciendo un gran nudo yo le recomendaría que esta persona cambie la inicial de la firma y si el padre está vivo podría también transformar esa firma para que deje de conectarse tanto con el padre y lo deje libre padre ha muerto más rápido todavía le indicaría que haga una transformación radical de esta firma si le recomendaría eso bueno espero que te haya servido este estudio estaba tratando de ver si se conectaba aquí con nosotros pero bueno vamos entonces a darle la oportunidad a otra persona que tenemos aquí para que le hagamos algún estudio acá del zoom aquí tenemos verónica creo que verónica estás aquí conectada con nosotros en el zoom verdad verónica maría así aquí te veo conectada en el zoom entonces verónica te voy a promover a panelista para que aquí interactúes con nosotros aquí seas confiturón de nuestro programa progresando ande tú eres de nuestra comunidad de líderes del progreso me encanta ver a nuestras personas de la comunidad de líderes del progreso aquí con nosotros voy a colocar tu firma en pantalla para que entonces este aquí lourdes perdón milagros no te puede hacer un estudio breve de tu firma encantada hola verónica buenas tardes aquí está mira aquí está vamos a colocar el zoom aquí hola hola cuatro puntos cardinales la firma está abierta pero hay un subrayado abajo que quisiera saber si lo trazan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda si lo trazan de izquierda a derecha es evolutivo pero si lo trazan de derecha a izquierda es involutivo de derecha de izquierda a derecha de izquierda a derecha no no hay problema porque vas hacia el futuro veo en tu firma que eres una persona muy observadora observas mucho todo lo que tiene que ver en el mundo las cuestiones importantes pero tienes una firma muy pegada muy arabesca todas tienes como muchas muchos bucles la L pegada de la otra despega un poco las letras para que puedas tener mayor autonomía y libertad ahora le voy a decir a mi amigo Alfredo de Vanna por favor que me voltee la firma por favor que lo hice lo he escrito muy rápido ok la firma al revés tiene un techo tiene una protección que es subrayado en forma normal y tienes letras antiguísimas podrían ser de otras civilizaciones allí hay letras hebreas muchas letras hebreas como yud etc y hubo algo que tiene que ver con gemelos parto gemelar hay algo que ver con unos gemelos muy unido luego tienes el número dos aquí en la firma tienes el número dos sí tienes como una nube algo un problema de adolescencia que no has podido superar y tenías 11 años ah sí puede ser sí sufre hay una una dolencia que tiene que ver a nivel bronquial no la veo la veo alguna afección para a nivel de los bronquios y el amor sí eso escribes amor el amor es algo muy importante en tu vida dos la pareja te gusta mucho vivir en pareja no te gusta estar sola la recomendación que te daría para esta firma que aunque está abierta en los cuatro puntos cardinales tiene letras hebreas que son protecciones porque las letras hebreas están en nuestro ADN anteriormente los científicos decían que los humanos nosotros los seres humanos teníamos un archivo basura pero luego con el tiempo ellos ellos mismos investigaron que en el ADN están contenidas las veintidós letras hebreas que están en el salmo ciento diecinueve de la biblia entonces estas letras hebreas que yo veo lame yud que es el ojo de dios y todas estas cosas están excelentes pero hay otras letras antiquísimas que tienes de otras civilizaciones que podríamos estudiar en privado yo te voy para que te comuniques conmigo en privado porque por aquí no estaría bien que las las reveláramos ¿entiendes? Verónica perfecto ¿qué te pareció Verónica? se acercó mucho ¿qué te pareció el estudio? cuéntanos un poco tu experiencia ay me gustó me ha dejado lo del amor y todo sí muy bueno me ha gustado estamos tratando porque ya le hemos hecho el estudio de dos mujeres estamos tratando de que se conecte aquí un hombre que nos mandó la firma John si estás conectado lo único lo único que claro como lo he escrito rápido pero bueno qué bien que lo habéis hecho la reunión pronto porque siempre me pillas casi para dormirme y al final me quedo sí Verónica está en España sí como el día la fiesta encantada de conocerte encantada excelente bueno gracias Verónica por participar vamos a tratar de traer entonces a alguien acá vamos a tratar de traer a John que es un hombre me interesaría ya como le hicimos el estudio a dos mujeres por lo menos le hagamos el estudio a un hombre acá John si creo que estás conectado en Facebook conéctate aquí a la sesión de Zoom para que entonces aquí Alfredo por favor pregúntale si es zurdo o es derecho ok ya le vamos a preguntar también a John mientras John se conecta vamos entonces te voy a colocar aquí la firma de John que también me acaba de llegar para que la puedas ver esta firma si está más clara creo que va a ser más fácil para ti hacer el estudio la otra la de Verónica hizo el esfuerzo allí con el papel pero tenía muy poca luz esta firma está bien clara y creo que aquí vamos a tener un interesante estudio de la firma entonces vamos a ver acá si John ya se conectó no veo John conectado pero bueno él nos debe estar escuchando te voy a compartir por acá la firma mientras él nos responde por favor ahí mi equipo que me conteste si John es zurdo o es diestro para entonces darle un poquito más de información aquí a Milagros voy a compartir aquí la pantalla Milagros creo que se te fue tu video ahí te veo de vuelta perfecto John debe estar por ahí en camino y te comparto entonces aquí la firma para que la veas no te escucho Milagros estás en silencio tu micrófono está en silencio ¿me escuchas? ahora sí te escucho ok bueno esta es una firma ascendente los códigos de grafológico indican que las firmas ascendentes son muy positivas porque van hacia arriba pues la palabra lo dice en ascenso y creciendo tiene una firma ascendente lo que yo vería es que hay como una división de su vida un antes y un después de un suceso importante un evento de vida importante que le divide la vida en un antes y un después tiene la letra J muy grande muy profunda con la L y al final termina en una M también también abajo tiene un bastón o sea es una persona que depende de otra le cuesta ser autónoma tiene un trazado en forma de B de victoria ascendente muy positiva veo la firma con algunos que otros percance pero se ve en ascenso su evolución como en el campo intelectual ahora me gustaría Alfredo si es posible que la voltearas para verla por supuesto aquí yo te la tengo volteada bueno la firma al revés me están comunicando por aquí que John es derecho para que sepas entonces me estoy comunicando con su temporoparital izquierdo él es una persona que tiene una conjunción de letras importante y tuvo su madre un parto bastante problemático un parto problemático le gusta todo lo que tiene que ver con ciencia ficción y tiene como muchas ganchos su firma se engancha dependencia debe quitar los ganchos y aquí por ejemplo en esta letra en esta jota tiene una proyección importante pero se le ve cerrada en la parte superior de la firma al revés él debería para liberar bastante su letra que es ascendente y es positiva colocar esa firma ante el espejo para que por la ley de refracción de la luz que ya yo les expliqué con antelación rebote lo negativo choque hacia afuera y lo saque es una recomendación que le doy en los cuatro puntos cardinales hacia el este dentro de la firma al revés tiene un pequeño bloqueo que sería el enganche el bastón que hace involutivo por lo demás quitando algunas cositas tiene una buena firma excelente y ahora te la coloco así vertical exacto es una escalera muy positiva tiene proyectos importantes de vida y de viajes tiene viajes pendientes que se van a cristalizar una vez que se la cuestión de la pandemia se vaya mermando tiene cuestiones importantes que viajes hacia el norte le veo viajes hacia el norte en la firma y tiene algunas visiones tiene algunas visiones una persona visionaria que bueno John bueno espero que nos estés escuchando ahorita no estoy viendo los comentarios de nuestra plataforma de facebook creo que estás conectado por facebook y aquí bueno vamos a dejar de compartir aquí la pantalla y aquí estoy recibiendo los comentarios de las personas que hiciste la firma aquí Marvila nos está comentando nos está comentando de que le pareció el estudio de la firma súper increíble porque ella ha tenido siempre una conexión muy especial con su papá y que nunca se había dado cuenta que interesante que nunca se había dado cuenta que su firma decía papá fíjate las cosas que tenemos nosotros grabadas en nuestro subconsciente fíjate Alfredo que hay personas que tienen grabados accidentes y hasta asesinatos y entonces me han llegado y yo ipso facto cambia la firma pero porque mira aquí dice me matan el 18 en la firma al revés por ejemplo ay Dios mío yo nunca había visto eso bueno cambia la ipso facto entonces la cambia y les recomiendo firmas ascendentes con protecciones la estrella de David la B de Victoria etcétera pero la firma revela todo sobre todo si se coloca ante un espejo eso es lo que nos estamos dando cuenta aquí yo creo que las personas que están conectadas definitivamente se pueden dar cuenta de lo que puede llegar a esconder una firma y justamente de eso se trataba el programa de hoy para que las personas puedan darse cuenta que incluso a través de la caligrafía se pueden descubrir muchas cosas acerca de la personalidad y quizás hasta de los bloqueos limitantes que tiene una persona en su vida y era lo que yo comentaba que además de eso tú le incluyes a este estudio de la firma un poquito de clarividencia mira te voy a colocar aquí en en el asiento caliente como se dice en el hot spot nosotros tenemos para las personas que nos están escuchando nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma de progresandoando.progrego.com donde nosotros ustedes saben que todas las semanas por cada episodio les estamos dando recursos adicionales para que profundicen en cada uno de los episodios que nosotros hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes entonces allí dentro de la plataforma de progresandoando dentro de la área de recursos cuando este episodio salga en vivo así que tienen que estar pendientes porque todavía este episodio creo que va a salir en unas cuantas semanas más adelante ahí les vamos a dar en la parte de recursos obviamente el recurso que siempre les damos y también les vamos a dar la oportunidad de que Milagros les pueda hacer un estudio breve de la firma también a unas personas que seleccionemos algo así bien breve que les podamos hacer para que Milagros les pueda hacer el estudio a través de su número de whatsapp los vamos a seleccionar a las personas que sean miembros y que obviamente se registren a través del enlace que vamos a estar colocando dentro de nuestra plataforma de progresandoando.progrego.com entonces allí en cuando salga el episodio les vamos a dar un enlace para el formulario y lo vamos a tener abierto por un tiempo muy limitado para que las primeras personas que se registren a través de ese formulario aquí Milagros les puede hacer en un estudio de la firma y puedan descubrir un poco más de qué es lo que esconde su firma detrás de todo eso que ustedes hacen ¿ok? ya saben que obviamente nuestros episodios de este programa Progresando Ando también son promocionados por nuestra Academia del Progreso recuerden que si no has visto ninguna de las clases magistrales de nuestra Academia del Progreso tenemos unas clases magistrales maravillosas para ti solo tienes que ir a AcademiaDelProgreso.progrego.com y te vas a encontrar unas clases magistrales gratuitas para ti para que desarrolles un poco más el tema de la meditación el tema de las ataduras emocionales y también lo que son lo de los patrones de abundancia y si no eres miembro por aquí me encantó muchísimo ver a Verónica porque Verónica es miembro de nuestra comunidad de líderes del progreso en acción donde todos los jueves tenemos un tema diferente con respecto a algo que te pueda llevar a buscar y crear esa mentalidad de resolución de problemas que nosotros estamos tratando de crear dentro de la comunidad de líderes del progreso en acción me encantaría milagros ya para cerrar aquí nuestro episodio del día de hoy nos comentarás un poco qué les puedes recomendar a todas las personas qué tips le puedes dar a las personas estas que obviamente no se dan cuenta que su caligrafía como tal la manera en que escriben la manera en que firman puede estar afectando muchísimas algunos bloqueos en su vida como pueden yo recuerdo que tú una de las recomendaciones que tú me hiciste a mí fue de que abriera un poquito más la firma para poder liberar mis neurotransmisiones y oxigerar un poco el sistema nervioso pero en general hablando en general yo sé que esto es muy abierto en general qué le puedes tú recomendar a las personas con respecto a su firma porque yo sí me di cuenta que si la firma es muy cerrada si tienen nudos todas esas cosas tú les recomiendas a las personas que no las hagan darles aquí algunos tips a las personas que nos están escuchando el día de hoy o las que nos van a escuchar a futuro de cómo pueden mejorar su firma cómo pueden cambiar su firma justamente para que no se les representen todos estos patrones en su vida hay tres tips que son trascendentales el primer la libertad mental no restringirse no meterse en un círculo sino firmar abierto libre para que los cuatro puntos cardinales de su vida tenga aperturas ese sería ese sería el primer tips que les daría el segundo evitar los bastones los bucles devolverse en la firma hacia atrás y si ven que están haciendo cruces muy grandes son difuntos gente que tienen encima que no están descansando en paz porque ellos con el pensamiento eliminar todo lo que sean cruces de la firma porque como te digo las cruces son muertes que dolieron mucho duelos que no se han cerrado y entonces están latentes cada vez que firman aparece el dolor hay una repitencia en el dolor y el tercer tips que es muy importante evitar las letras del alfabeto Palmer porque son autosabotajes son bloqueos restringen el pensamiento y ponen a la persona en una subordinación emocional excelente espero que hayan escuchado estos tres tips que nos compartió Milagros el día de hoy Milagros fue un placer tenerte el día de hoy con nosotros gracias Alfredo muchísimas gracias por este valor que nos agregaste el día de hoy y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron al día de hoy un beso para todos muchas gracias feliz tarde y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes gracias y hermanas hispanohablantes